Tras un sondeo que realiza semanal el Instituto de Defensa al Consumidor en mercados como el Oriental, registra que la canasta básica aumentó 10 córdobas con 25 centavos, por lo que esto pasa a costar 17.052 córdobas. Asimismo, esperan que en la temporada de fin de año los productos no incrementen más de costo y que se revise la especulación de precios. Ya estamos llegando casi al mes de diciembre, temporada alta, y ojalá que los comerciantes y los empresarios que venden estos productos no le aumenten. Porque aquí todo el mundo sabe que cuando se acerca el aguinaldo, pues lógicamente, prácticamente le aumentan el costo a los productos. Lo que pasa es que no hay control de precios. Hay un libre mercado, ¿verdad? Y es oferta y demanda lo que hay. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? No puede haber especulación. Yo creo que esto se puede revisar. Porque tenemos la constitución política, tenemos la ley 842 y el Código Procesal Penal, que dice que no puede especular con los precios. Entonces, aquí, que los empresarios, porque son los empresarios, nosotros no le echamos culpa a los comerciantes, porque los comerciantes dicen, nosotros damos caro porque el producto viene caro. Pomares indicó que hay algunos productos que aumentaron de costo, como en el caso del tomate, frijoles, el queso, entre otros. El frijol, el huevo, el queso, el queso va para arriba, señores. El tomate y los plátanos. Un plátano en el mercado oriental, 10 córdobas. Un baldecito de tomate la semana pasada costaba 50, hoy cuesta 60 córdobas. ¿Verdad? Miremos al detalle cuáles son los productos que bajaron y los que aumentaron de precio. En este caso, ¿verdad? Tenemos el arroz se mantiene en 18 córdobas. El frijol pasó de 30 a 32 córdobas, aumentó 2 córdobas. El azúcar se mantiene en 13 córdobas con 50 centavos. El aceite a granel pasó de 48 a 46. Excelente, y sigue para abajo el aceite. Está excelente, el precio está accesible. Bajó 2 córdobas. Noticias 12, Darlin Tellez.